En idostec somos una asociación que nos encargamos de proyectos de electrónica, computación y programación. Hace ya cinco años empezó la asociación juntándonos un grupo de alumnos que teníamos diferentes inquietudes sobre electrónica y sobre la programación. Yo me uní a la asociación idostec gracias a un compañero que me mostró todas las actividades y todos los proyectos que realizan dentro. En los diferentes cursillos que hacemos nos encontramos tanto cursillos de soldadura como cursillos de programación. También encontramos más dedicado la impresión 3D, diseño de PCBs. El diferente desempeño de actividades dentro de la asociación también es reconocido de cara a empresas. Estos cursillos los impartimos tanto a alumnado como a profesorado como agente externo a la universidad. Los nuevos integrantes de la universidad también pueden incorporarse a los proyectos. No importa de qué carrera seas ni que estés estudiando perfectamente puedes venir a la asociación, realizar cualquier proyecto o si quieres aprender de algo en específico estamos aquí para ayudar. Si estás interesado en unirte puedes contactarnos por redes sociales o venir al edificio de los tejos a la planta baja. Y os animamos a que vengáis a la asociación a participar. Te esperamos.